Cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados nos ha encomendado y si no lo hiciera así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto. Guadalupe Tadeiz Zaval es la primera mujer en presidir el Instituto Nacional Electoral al rendir protesta en sesión del Consejo General. Rita B. López, Jorge Montaño y Arturo Castillo Loza asumieron sus cargos como consejeros del Instituto. Después que su designación se realizó el viernes pasado mediante insaculación en la Cámara de Diputados para el periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. Guadalupe Tadeiz tiene 59 años, es originaria de Cananea, Sonora, con formación académica en administración de empresas por la Universidad de Sonora y con una experiencia de casi 30 años en material electoral. Destacó en su primer discurso como presidenta consejera los retos y preocupaciones que ahora enfrentará el INE. Iniciar rápidamente mesas de trabajo habremos de convocar de manera particular a cada una de las fuerzas políticas y que tengan claro y que no nos equivocamos nadie. Aquí se va a respetar el derecho de cada fuerza política de pertenecer a este consejo, poner sobre la mesa sus condiciones para o sus visiones de futuro, pero también las fuerzas políticas habrán de respetar los acuerdos que en lo técnico vayamos tomando. Es lo que nos ocupa. La excelencia en la técnica electoral ha sido siempre el respaldo de este instituto. Rita B. López-Benz, de 44 años, es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y maestra en Dirección y Gestión Pública. Fue consejera electoral en el Estado de Oaxaca, además laboró como jefa del Departamento Jurídico del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, señaló que impulsará a las mujeres indígenas. Por supuesto, desde aquí me propongo continuar mi lucha en favor de las mujeres, muy en especial de las mujeres indígenas. Lucha que he venido acompañando desde Oaxaca y otras entidades por ser justo y por demás necesario reivindicar y garantizar la participación política de aquellas mujeres que desde sus comunidades buscan cada día condiciones de mejora para los suyos. Jorge Montaño Aventura tiene 49 años, es maestro en Derecho Constitucional y antes de ser electo como consejero del INE, era fiscal de delitos electorales del Estado de Tabasco. Señaló que este organismo aún debe vencer los retos y por las dificultades de nuestro tiempo. Arturo Castillo Loza se desempeñaba como secretario de tesis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdés. Tiene 44 años y es maestro en Sociología, quien señaló los altos costos de la democracia. Nuestra democracia sigue siendo cara, fundamentalmente porque está basada en la desconfianza. De las sospechas y de los prejuicios surge la confrontación y la necesidad de controles excesivos. Nuestro sistema electoral es complejo y su litigiosidad es alta y por ello su operación es costosa. La desconfianza sale cara. Si en verdad queremos reducir el costo de nuestra democracia, además de atender aspectos evidentemente presupuestales y operativos, necesitamos volver a confiar en ella. Set Noticias.